BW.1 es una nueva variante del virus SARS-CoV-2, predomina en la actualidad en la península de Yucatán y de acuerdo con las primeras investigaciones, surgió en nuestro país, por lo que lleva el nombre de Xibalba. En el 75% de los casos de la región, la variante ha sido encontrada. BW.1 es una subvariante de Omicron que desciende del linaje VA.5.6.2, al igual que la llamada variante Perro del Infierno, la cual también pudo haber surgido en México y dominó toda la península en octubre. Un hecho a destacar es que Xibalba tiene importantes mutaciones de escape inmunitario, al igual que la variante BQ.1, la cual tiene uno de los linajes de propagación más rápidos que se han descrito hasta la fecha. Ahora bien, en cuanto a los síntomas, son muy similares a los que suelen presentar las personas que se contagian con la variante Perro del Infierno. Son los siguientes, fiebre, tos, cuerpo cortado, dolor de garganta, fatiga, secreción nasal, diarrea, dolores musculares, pérdida del olfato y gusto, pérdida del apetito y afonía. En cuanto al origen de BW.1, de acuerdo con el análisis genómico de la variante, este podría haberse originado en México durante su quinta ola epidemiológica, es decir, entre junio y septiembre de 2022, la cual, como ya dijimos, viene del linaje BA.5.6.2, que pudo ser importado de los Estados Unidos. Por otro lado, hay que mencionar que el doctor Rodrigo García López, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, aclaró que no causa una enfermedad más peligrosa, pero es mejor escapando a la inmunidad que otras anteriores. Para la protección, las medidas ya las conoces, sana distancia, correcto aseo de manos y evitar lugares conglomerados. Además, si estás enfermo, evitas salir y tener contacto con más personas. La pandemia, por desgracia, no ha terminado. En China, los casos siguen subiendo e incluso el gobierno ha emitido nuevas medidas restrictivas en el país que han causado manifestaciones entre sus habitantes. La información la encuentras en el video de arriba. Pero cuéntanos, ¿conocías la existencia de esta nueva variante? Te leemos en los comentarios.